Las hermanas Kardashian también están dividiéndose por su opinión ante las políticas de migración de Donald Trump, foto tomada de web, el maltrato a los niños de inmigrantes en Estados Unidos por la política de tolerancia cero de Donald Trump está dividiendo opiniones entre los americanos. Ni las hermanas Kardashian se salvan de esta polémica, mientras Kendall Jenner desaprueba las políticas de inmigración, Kim las defiende. De acuerdo con Soy Carmín, varios famosos se mostraron en contra de la política de tolerancia cero de Estados Unidos calificándola de cruel e inaceptable, una de ellas fue una perteneciente al clan Kardashian, Kendall Jenner. La guapa modelo compartió una contundente publicación del senador de Connecticut, Chris Murphy, que decía lo siguiente. Celebridades que están en contra de la separación de familias en frontera de Estados Unidos aunado a ello, añadió el link para firmar una petición en contra del abuso del gobierno hacia los niños inmigrantes. Sin embargo, no todo el clan parece estar de acuerdo con el punto de vista de Kendall, y una de ellas parece ser Kim Kardashian, quien se reunió recientemente con Donald Trump. Respecto al tema a la empresaria se le preguntó cuál era su perspectiva y opinión en relación a lo que está sucediendo recientemente con las familias mexicanas y respondió lo siguiente. La postura de Kim Kardashian ha generado bastante controversia, pues incluso su propia hermana Kendall piensa de una manera totalmente opuesta. Sus distintos puntos de vista, podrían estar generándoles un duro enfrentamiento, pues la crítica situación que miles de familias mexicanas están viviendo actualmente, ha impactado de manera muy diferente a estas dos hermanas. Bruce S. Bruce S. P. R. I. N. G. T. E. N. D. E. T. I. E. N. E. Concierto para y expresarse en contra de la spola ticas de Trump. Pantema.